A la mar, Francisco de Quevedo, la voluntad de Dios por grillos tienes, y escrita en la arena, ley te humilla, y por besarla llegas a la orilla, mar obediente, a fuerza de vaivenes, en tu soberbia misma te detienes, que humilde eres bastante arresistía, a ti misma tu cárcel maravilla, rica por nuestro mal de nuestros bienes, quien dio al pino y la haya atrevimiento, de ocupar a los peces su morada, y al hino de estorbar el paso al viento, sin duda al verte presa, encarcelada, la codicia del loro masiliento, irá de Dios al hombre encaminado.